Este año, particularmente, lo trajimos a nuestra universidad, porque quisimos abrir la puerta a toda la institución para que podamos explicar por qué este día, por qué esta conmemoración, por qué el paro de mañana, por qué la marcha. Así que la idea es que toda la comunidad participe de este acto organizado por ATUR, en el cual venimos trabajando con las compañeras desde hace un tiempo para que, bueno, este día podamos conmemorar el Día de la Mujer. ¿Y cuál es la propuesta, cuál es la actividad que se va a realizar para visibilizar justamente esta temática? Bien, bueno, para esta ocasión invitamos al Grupo de Teatro Mascaviento con una interpretación artística, una actriz que nos trae un poco de historia, ¿sí?, de lo que sucedió, por qué se conmemora este día justamente. Así que, bueno, el Grupo Mascaviento va a estar participando desde ATUR, preparamos un documento para explicar también a las compañeras, a los compañeros, porque también hemos invitado a los compañeros no docentes, en este documento explicamos por qué paramos mañana, por qué se conmemora este día y, bueno, y finalmente vamos a tener la actuación de un grupo de bailarines de danzas latinoamericanas de Abriendo Surcos, que nos traen también una interpretación cultural, artística, referido a la mujer. ¿Cómo cada año, ATUR va a participar con sus banderas en la marcha? Sí, 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 participamos de la marcha el día de mañana, viernes 8 a las 18 horas, es la concentración en la Plaza Roca, ¿sí? De ahí vamos hacia el Andino, donde va a haber también expresiones culturales y artísticas, así que sí, sí, nos vamos a estar movilizando, invitamos a todos a la participación de la marcha. Ana, mencionabas recién que elaboraron un documento, ¿qué cuestiones aparecen en ese material? ¿Qué aspectos se destacan como desafíos para la mujer? Bueno, en estos tiempos difíciles que estamos transitando, lo que queremos resaltar justamente es mantener en pie de lucha los derechos conseguidos, ¿sí? Todo el camino que venimos transitando, que vienen dejándonos muchas compañeras y que no queremos perder esos derechos. Entonces, por eso vamos, ¿sí? Para remarcar cuáles son los logros y que no estamos dispuestas a corrernos ni a ceder y que vamos a seguir en pie de lucha por ellos, por mantenerlos, por sostenerlos, así que a eso apuntamos.